Hola, un saludo muy especial para toda la gente de Vox Moff. Estamos muy felices porque les tenemos una invitación muy especial. Nosotros somos Individuo y vamos a estar lanzando nuestro proyecto acá en Bogotá, en el Hard Rock Café, el 1 de diciembre de 7 a 9. Así que por favor están invitadísimos a acompañarnos con nuestra banda en esa linda noche. ¡Los esperamos! ¡Chao!